Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones. Hoy veremos cómo transcurrió la asamblea en tu región desde el municipio de Betania. La petición que hicieron los diputados al gobierno nacional y departamental para que no abandonen vías terciarias y nacionales. Y la clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias de la asamblea. Bienvenidos. Música Desde el municipio de Betania, el presidente de la asamblea departamental de Antioquia, el diputado Jaime Cano, nos habla de la importancia de esta sesión descentralizada. Y también nos explica por qué los diputados están trabajando por esta subregión. Música La sesión descentralizada en el municipio de Betania terminamos con un balance muy positivo. Siempre lo he manifestado que la comunicación con las comunidades es muy importante y muy valioso para los diputados, para el gobierno departamental, porque examinamos de primera mano cómo van los acuerdos municipales, cómo avanzan los diferentes proyectos en los municipios del suroeste. Vemos que los acuerdos municipales están avanzando, que los secretarios han venido ajustando lo que tienen que ajustar para llevar a efecto los diferentes proyectos en los municipios. Y de esa manera cumplimos el plan de desarrollo. Hoy vemos que en el suroeste hay satisfacción, porque el gobierno departamental le está cumpliendo al suroeste y de esa manera vamos a seguir haciendo el examen que hicimos hoy riguroso con los diferentes alcaldes, con los líderes, para escucharlos de primera mano. Yo creo que la sintonía con las comunidades es muy importante para la asamblea departamental. Nosotros nos debemos es precisamente a las regiones y ese es el trabajo que venimos haciendo en las diferentes sesiones descentralizadas en el departamento de Antioquia. Los aspectos más importantes de esta sesión descentralizada en el suroeste es el llamado de atención al gobierno nacional, primeramente, y al gobierno departamental en el tema de seguridad. Yo creo que el reclamo justo que hacen los señores alcaldes del acompañamiento, porque viene la cosecha cafetera, el café está a muy buen precio y tenemos que acompañar a los campesinos de la región. La invitación para todos los antioqueños, y no solo a los antioqueños, sino al pueblo colombiano, es que visiten el suroeste antioqueño. Tiene un gran clima todo el paisaje que vemos en este suroeste, que es hermoso. Entonces yo los invito para que visitemos esta rica región del país, esta rica región del suroeste antioqueño. La asamblea en tu región se realizó el pasado 29 de julio en el municipio de Betania, en el marco de la celebración de sus 100 años. La sesión contó con la presencia del gobernador, con los secretarios del despacho, diputados, alcaldes, concejales y líderes de la subregión del suroeste antioqueño, para abogar por el desarrollo de proyectos que beneficiarán a la comunidad. Estamos acá como asamblea departamental en una sesión descentralizada, celebrando esos 100 años de nuestro municipio, pero también trayéndole noticias buenas a nuestro municipio, trabajando por las regiones como lo hace la asamblea departamental en todo momento y obviamente compartiendo con cada uno de los alcaldes de acá de la región. Nuestro gobierno tiene siempre en el ADN gobernar de cerca a los alcaldes, a los habitantes, a los campesinos. Por eso nos alegran tanto estas sesiones descentralizadas de la asamblea departamental, hacer presencia en el territorio, analizar de primera mano el avance de los distintos proyectos y buscar siempre unidad, trabajar unidos, asamblea departamental, alcaldes, gobernación de Antioquia, empresarios, comunidades en pro de los proyectos estratégicos de Antioquia. Tener la asamblea descentralizada en el municipio de Betania en el marco de los 100 años es importante para el desarrollo y el cumplimiento del mismo plan de desarrollo de nuestro municipio. Qué importante que los honorables diputados se fijen en región. Qué importante ese diálogo directo de la Junta Directiva de la Gobernación de Antioquia, en pleno con la comunidad. Estamos muy contentos de poder compartir con la comunidad, con los alcaldes de esta bonita subregión, unas necesidades muy puntuales que venimos trabajando con los alcaldes en el marco del cumplimiento de los acuerdos municipales. Por supuesto tenemos muchas falencias en el deterioro de nuestras vías. La temporada fuerte de lluvias nos ha dejado un saldo muy importante en reparaciones, en contingencias, en mantenimientos, pero hemos venido invirtiendo en esta subregión cerca de 18 mil millones de pesos en las diferentes actuaciones y mantenimientos que hacemos. El suroeste antioqueño requiere de múltiples apuestas. De la mano de Rentan hemos intervenido cerca de 33 kilómetros de vía y hemos removido más de 5.500 kilómetros de metros cúbicos de tierra que fueron ocasionados e interrumpiendo las vías derivado de la emergencia invernal. Yo pienso que hemos logrado el objetivo en el caso del municipio de Betania. Los anuncios de nuestro gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Suárez, fueron muy importantes para nosotros. Ya, como él bien lo dijo, le hizo el guiño a proyectos decisivos para nuestro municipio en materia de turismo. Por ejemplo, el mirador turístico. Ese va a ser un proyecto muy importante para dinamizar la economía de nuestro municipio en materia de turismo. Pero aparte de eso, lo que son las motorrutas. Vamos a tener la posibilidad de llevar nuestra remesa, nuestro mercadito de la cabecera municipal y descargarla en el propio patio sin necesidad de hacerlo a lomo de mula o, peor aún, cuando nadie tiene la posibilidad de tener su mulita, el mercado al hombro. Así como también insistió nuestro gobernador en los caminos turísticos, los caminos de herradura, la recuperación de estos, estos nos van a llevar hacia los farallones del Citará. Estaremos en las próximas semanas teniendo por lo menos un convenio de construcción, de pavimentación en vías rurales con cada uno de los municipios del suroeste. Y así venimos avanzando con ellos en los diferentes proyectos, acueductos y servicios públicos, vivienda a través de la empresa de Viva y además en compañía de LIDEA y sus diferentes filiales, entonces les damos un servicio adicional, les ofrecemos unos servicios adicionales a los alcaldes para que podamos suplir todas estas necesidades. Vamos a impulsar la transformación tecnológica de todo el suroeste. Cambiaremos los postes de energía de iluminación de mercurio altamente contaminante por iluminación LED y por esos postes viajará el Internet para conectar los hogares al mundo, pero en especial para que puedan acceder a empleo, a educación y puedan hacer ventas por comercio electrónico. En esos postes de energía estarán instaladas cámaras de seguridad que se conectarán con circuitos cerrados de televisión y con todos los centros de monitoreo de la policía y el ejército en favor de proteger el ciudadano. Anuncios importantes con la Asamblea Departamental de Antioquia y nuestro gobernador en materia de apoyo a la caficultura fue, por ejemplo, afianzar en materia de seguridad. Cuidemos el patrimonio y la cultura del suroeste antioqueño en general en materia de seguridad para que nuestros caficultores no se vean abocados a tener que sacar de su pecunio, del sudor de su frente, aquellos recursos para pagarles a grupos al margen de la ley o estos delincuentes organizados que crean zozobra y de una u otra forma intervienen lo que es en materia de orden público, alteran el orden público de nuestros municipios. El año pasado fue el primer año del plan cosecha cafetera en nuestro gobierno. Teníamos un reto enorme por la pandemia del COVID que no ha sido superada, pero que hoy nos ofrece ya un contexto distinto. Creemos que es muy importante avanzar en la vacunación, creemos que es muy importante los componentes del plan cosecha, el de seguridad, el de salud, el de movilidad, el de productividad. Esa cosecha cafetera, con los buenos precios que tiene el café hoy, sin duda va a derramar económicamente muchos beneficios a esta región. Por eso la apuesta de la gobernación de Antioquia, de la mano de los dueños de las fincas, del comité departamental de cafeteros, de los alcaldes, de toda la institucionalidad, nuevamente, unidos, vamos a ejecutar un plan cosecha cafetera 2021 muy exitoso, muy productivo. La clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias que va del primero de junio al 30 de julio dejó un balance muy positivo, con siete ordenanzas aprobadas y una labor de control político a las secretarías de la gobernación. Clausuramos las sesiones ordinarias del mes de junio y julio con la presencia del doctor Luis Fernando Suárez, gobernador encargado. Fueron dos meses de debates muy importantes donde logramos aprobar alrededor de siete ordenanzas, pero lo más importante es que también se logró hacer control político a las diferentes secretarías y entes descentralizados que hoy hacen parte de la gobernación de Antioquia. Aprobamos 19 proyectos de ordenanza en este semestre, que todos tienen que ver con el plan de desarrollo departamental y el informe también tiene que ver con el control político. Realizamos citación a casi todos los secretarios del departamento de Antioquia en lo que tiene que ver con la gestión del gobierno departamental y el cumplimiento de los acuerdos municipales y logramos ver que ya hay un avance significativo, importante con el cumplimiento más bien de los acuerdos municipales firmados por el señor gobernador. Este fue un periodo muy fructífero para el departamento de Antioquia y particularmente para la asamblea. Realizamos dos sesiones descentralizadas en las subregiones norte de Antioquia y suroeste, donde la asamblea de Antioquia hace presencia en las regiones buscando solución a las dificultades de cada uno de los municipios de Antioquia. Es un balance muy, muy satisfactorio. Las distintas ordenanzas que fueron aprobadas por la asamblea departamental, la mayoría de ellas iniciativas del gobierno, yo pues debo destacar la ordenanza que, digamos, actualiza el cobro de la sobretasa de la gasolina con base en la nueva ley expedida por el Congreso de la República, la ordenanza que unifica varias ordenanzas con la política pública de envejecimiento del departamento de Antioquia y los debates de control político. Yo siempre le he dicho a la asamblea que sean más exigentes, que nos obliguen a dar más en estos momentos retadores de Antioquia. Hubo varias sesiones en las que la asamblea citó a secretarios o a gerentes para el ejercicio sagrado del control político que yo siempre valoro. Todas las ordenanzas son de suma importancia para la buena marcha del departamento de Antioquia, pero hay que destacar ordenanzas que tienen que ver con la buena marcha de las distintas secretarías del departamento de Antioquia, como es el caso de aprobar y apoyar al gobierno de Antioquia para comprometer vigencias futuras que buscan solución a los grandes problemas viales que hoy sufre el departamento de Antioquia. Tenemos que resaltar la ordenanza muy importante que aprobamos, que me parece la más importante para el departamento de Antioquia, que fue la conversión de NIC de la fábrica de licores de Antioquia, que fue un debate importante, interesante, donde aprobamos la EIC a la fábrica de licores de Antioquia. Se llevaron a cabo dos debates de suma importancia. El primero, el cual fue una proposición nuestra, donde invitamos a los presidentes de los consejos de cuarta, quinta y sexta categoría, buscando generar una mesa de trabajo para tratar de mejorar las condiciones de funcionamiento a esas corporaciones que hoy están sufriendo por la falta de recursos económicos. El segundo, un debate que lideró la bancada de Lurabá, donde trajeron a la agenda pública la situación en que se encuentra la construcción de los tres puertos hoy de Lurabá. Tres obras que son fundamentales para la competitividad del departamento de Antioquia. Bueno, hemos conversado con el presidente de la Honorable Asamblea, Jaime Cano. Ellos estamos conversando de unas sesiones extras en el mes de agosto. Desde el gobierno departamental estamos estructurando tres proyectos de ordenanza en principio que permitirían convocar a sesiones extraordinarias en las últimas dos semanas del mes de agosto. Se nos parte el año, nos quedan todavía dos meses más de sesiones ordinarias y tres de sesiones extraordinarias donde continuaremos generando grandes debates, aprobando las ordenanzas que requiere hoy el departamento de Antioquia para poder, primero, ejecutar el plan de desarrollo y, segundo, darle continuidad a todos esos programas que buscan mejorar las condiciones de vida de todos los antioqueños. Los diputados aplauden el trabajo que se está realizando con las vías de cuarta generación. Sin embargo, piden al gobierno nacional y departamental que actúen ya con las vías nacionales y terciarias que están en mal estado y que paralizan el desarrollo de algunas comunidades. La Asamblea de Antioquia convoca un debate muy importante en relación, primero, con las 4G, vías 4G, vías de cuarta generación. Es decir, el desarrollo de Antioquia a través de Mar 1, túnel, Guillermo Gaviria Echeverry, Mar 2, Pacífico 1, 2 y 3, vías del Nuz, Magdalena 2 y Conexión Norte. Unas vías muy esperanzadoras para Antioquia. Pero, desde luego, esta buena noticia también genera unos efectos que preocupan sobre unas localidades que han estado ubicadas sobre las troncales, por ejemplo, Santa Rosa, Yarumal, por ejemplo, Santa Bárbara, y allí las comunidades tienen una gran preocupación porque al quedar un poco separadas o aisladas van a tener dificultades sociales y económicas. Siempre hemos defendido las vías como un motor de desarrollo. Es absolutamente fundamental unas vías en buen estado. Estamos muy contentos porque a la entrada del funcionamiento de las vías 4G, Antioquia va a tener un desarrollo muy grande en todo este tema de infraestructura vial. ¿Qué nos preocupa? Y que no podemos desconocer que hay algunos territorios que van a quedar desconectados con el ingreso o con la puesta en funcionamiento de las vías 4G. Esos municipios no los podemos descuidar y, obviamente, hay que potenciarlos. Es el caso, por ejemplo, de municipios como Bolombolo que van a quedar desconectados y que hay que potenciarlos como ejes turísticos. Tendimos una citación muy importante en la Asamblea para que evaluemos todos los impactos que tienen las autopistas de cuarta generación y con una mirada más amplia las autopistas de competitividad, las vías nacionales, los grandes proyectos de infraestructura vial en el departamento. Y le tenemos que dar varias miradas. Como Gobernación de Antioquia no podemos ser un actor pasivo. Tenemos que ser un actor muy activo en la ejecución de estas autopistas. Así, estos contratos no dependan de la gobernación porque son directamente de la Nación. Santa Bárbara está ubicada sobre toda la troncal de Occidente. Por allí pasa todo el tráfico pesado y, obviamente, tenemos un corregimiento que se llama Versalles que, creería yo, en toda la existencia ha sobrevivido en mayor parte por ese mismo tráfico. Tenemos que repensar el municipio, tenemos que repensar qué vamos a hacer con la economía de Versalles. Pero nosotros creemos y consideramos que tenemos más potencialidades y le demos más positivismo al tema de las 4G. Pero si la gobernación y la misma nación nos ayuda y para ello solicitamos más inversión en vías terciarias. Tenemos que acompañar las comunidades, acompañar también las ejecuciones para garantizar varias cosas. Principalmente, la conectividad de nuestros municipios. ¿Cómo van a quedar nuestros municipios en este nuevo mapa que le proponen las vías de Antioquia? Que, sin lugar a dudas, son vías mucho más eficientes, mucho más competitivas, mucho más seguras. Y, segundo, cómo vamos a incentivar muchas vocaciones nuevas o potenciar algunas que existen para que los municipios puedan maximizar los beneficios de estas autopistas de las 4G. Sobre estas últimas poblaciones, en este debate, estamos mirando cómo se atienden de manera interinstitucional, redefiniendo o sus vocaciones, o generando una serie de programas y proyectos de impacto que les permitan tener dinamismo social y económico y, desde luego, una conectividad con las vías 4G. En la Asamblea del Departamento hemos defendido el papel fundamental de las vías para el desarrollo de los territorios y, sobre todo, para el bienestar de nuestros campesinos. Unas vías en buen estado nos proporcionan precisamente esa herramienta para sacar nuestros productos e ingresar los insumos. Nuestra mirada propositiva fue muy bien recibida por la Nación y por la ANI porque nosotros no tenemos una participación contractual y entonces tenemos unas mesas permanentes, pero además la ANI nos ha dado la vocería con las comunidades y con los concesionarios en la región. Entonces, yo creo que ha sido muy armónico la relación que nosotros tenemos hoy con el Ministerio y con la ANI y eso es lo que ha, digamos, logrado, lo que ha ayudado a que hemos podido desatar y solucionar muchos de los temas que se venían presentando. Como una de las conclusiones importantes de este debate, no solamente el interés del gobierno departamental de conformar esa comisión interinstitucional donde diputados, secretarios sectoriales, empresas sobre los corredores de las hoy troncales, gobierno nacional, ANI, vías, ministerios, podamos unidos consensuar con las comunidades, con los alcaldes y alcaldesas, con los concejales y líderes, esa apuesta común para diseñar esos planes, programas y proyectos que permitan a estos territorios darles caminos frente a la preocupación que les asiste al noquear ya sobre el corredor principal de las vías 4G. Si abandonamos precisamente esos ejes viales que hoy prestan ese servicio muchos territorios y muchos de esos campesinos van a ver afectadas y ahondada su problemática vial. Entonces es un llamado precisamente a los gobiernos nacional y departamental para que no abandonemos estos ejes viales. Gracias por acompañarnos en Actos y Decisiones. Si ustedes tienen alguna duda o desean escribirnos pueden hacerlo a nuestras redes sociales. Ahora los invitamos a que se queden en la mejor compañía en la de nuestro canal porque Teleantioquia emociona.